El alcalde del distrito de Moche anunció que durante este año se empezará a cobrar el arbitrio por seguridad ciudadana y que además se contratará a más serenos. Ya se ha aprobado en sesión de consejo el año pasado, esta sesión incluso ha sido ratificada por la Municipalidad Provincial de Trujillo y se ha publicado en el diario oficial también toda la estructura de costos de este proceso aproximadamente. Incluyen algunos servicios como son baja policía, barrido y también el tema de serenazgo. Pero al tema de serenazgo estamos hablando de un promedio de ocho soles aproximadamente, que es por morador, por casa en este caso sería, por contribuyente. La autoridad dijo esto tras la juramentación del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana para el 2017. La Municipalidad de Moche implementará un plan multisectorial para hacerle frente a la delincuencia. Quispe Rosales además aprovechó para anunciar que en el mes de febrero se culminará la instalación de las cámaras de videovigilancia. En este momento ya están colocando la fibra óptica, abarca pues desde Santa Rosa, con una caseta en Santa Rosa, hasta el paradero 11 de Miramar, hasta el sector Taquila y las zonas de la Campiña de Moche y también la Curva de Sur. O sea, quiere decir que estamos coberturados todo el distrito. Las zonas más peligrosas del distrito de Moche son Miramar y Alto Moche. En esta zona se reforzará el patrullaje preventivo.